Hola chicos, hoy vamos a hacer un vídeo de camisetas Estamos ahí, eh, tenemos todo esto preparado con un montón de camisetas de fútbol Tenemos que elegir nuestra zona, hay tres filas, ¿vale? Para A, B, C, ahora mismo, y cada uno tiene que elegir cuál fila será la suya, elegir Medio Adri, ¿quién es medio? Adri, ¿medio? Medio Adri, ¿verde? Iván, ¿tú qué fila quieres? Rojo Ese rojo, ¿vale? Vamos a colocar nuestros aritos al final, chicos, aritos al final, os cuento, ¿vale? Pues una vez seleccionado cada uno su fila, esto consiste muy fácil, ¿vale? Hay que quitar camisetas al compañero, o sea, Adri tú me la quitas a mí o Iván, yo a vosotros Y el que se quede con más camisetas es el que gana, ¿vale? Y el que se quede con menos camisetas es el que palma, así que venga, comenzamos Venga, Iván Bueno, ahí va lo fácil Oye, pero... Bueno, oye, me la has quitado a mí Vale, una Ah, ha quitado una, papá Pues esa es a tu arito Esta, llévatela a tu aro A tu aro, rápido ¡Vamos! ¡Copida, rápido! Bueno, 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 espera, espera, que se ha enganchado Pero bueno, pero que desastre ¿Qué ha pasado aquí? Vamos, a tu aro, a tu aro ¿Cuál es tu aro? ¿Qué color es? No, tu aro es el rojo, Iván A tu aro ¡Ay! Muy bien, venga ¿Te quedan dos tiros? Venga, siguiente tiro ¿Más? ¿A papá le vas a quitar más? Oye, ya, ¿eh? Vale, espera, 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 espera Vamos a poner una zona de tiro Es que está muy cerca ¡Aro, que tramposo! Venga, quítame así Venga, a la aro Te van a poner una zona de tiro Espérate Don trampo, si no, quita, quita, quita Que ya, que vienes otra vez a por mi Quita Ya está, que no hace más que quitarme camisetas a mí Zona de tiro A partir de aquí Ya está, puedes tirar desde atrás Ahí ¿Aro, esto si no? Sí, yo tiro así Ahí sí puedes tirar Venga, vale ¡No! Se coloca ahí Oye, que buena ¿Qué es eso? Pero Iván, la has quitado camisetas En la puerta de oro, vale ¿En todo? Bueno, Iván, vale ¡Hala, otro golpe! ¡Ay, madre! Te vas a hacer daño Vamos, muchachos No te caigas más peces, anda Déjala ahí Madre mía A ver si acaba el vídeo Hay que ponerle casco para la pesta Sí ¿Te toca a Adri? Vale A ver, Adri Yo he perdido dos camisetas A ver Pero te escucha, papá Puedes mover el aro, ¿no? ¡No! Vale, otra vez me quitan camisetas a mí Otra vez La de la Roma No Adri, la de la Roma No A tu casillero Sí La de la Roma Vale, otro tiro más ¡Ah! ¡Oh! Te la quitas a ti mismo ¡Oh! Te la quitas a ti mismo Te la quitas a ti mismo Te la quitas a ti mismo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! Se la quito yo No le ha gustado Todo decepcionado Vale, ¿y esta? Vale, esta la quito y la dejo aquí Esa no vale Esta Camiseta 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 nula Te toca Te toca la mano Venga, último tiro, Adri ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola! Aquí hay mucha trampa Bueno Mis camisetas son más grandes ¡Claro, claro, claro! Ya estamos La de la madre O las excusitas Madre mía Xavi Es Xavi Es Xavi Es Xavi A tu casillero Sí Ponlo bien dentro A ver Le toca a papá Papá va a ir a por Iván No, pero no No, pero no Que le ha quitado 3 antes A ver A ver que mal ¡Bueno! A ver, es que me da pena No me tiro nada Es que te hace F muy alto, Xavi Sí ¿Será eso? No Pero bueno Es que el aro molesta ¡Claro! Y hace mucho sol Sí Y el sol molesta también ¡Ah! Sí, sí No, no, venga Ah, bueno ¡Tío! ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Muy bien, mi tercer y último tiro Vale, no iba a ir realmente No A mi casillero Muy bien Tienes una A ver, le toca a Iván Espera, espera, espera Espera, espera Antes de tirar Antes de tirar Van ganando los dos ¡Oh! ¡Catrofilio de adrenalín como siempre! ¡Sobre! Vamos, de ahí un sobre para cada uno, chicos Venga, ahí con mamá A ver ¡Uy va! Ir abriendo Quien tenga algo que cante bingo ¡Bingo! 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 Diego Pablo Simeone, Bruno Méndez, Alex García, Sevilla, Vallejo, Bellerín y ya está Vale, vale Aquí nada, nada interesante Iban ya los tiene Iban ya los tiene Ikeruzo 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 No ha metido a futbolista ahora Ikeruzo Ikeruzo ¿Nada interesante? ¿Vale? Como cante Como cante Como cante A ver, Iván A ver, Iván ¿A por quién vas? A por el hermano A por papá A por papá A ver, he quitado el aro pero no puedes tirar muy cerca No, más para atrás, venga Ahí va Venga, ahí te dejo ¡Vamos! ¡Bueno, Iván! ¡Bueno, Iván! ¡Adri se indigna! ¡Ibán! ¡Adri se nos va! ¡Adri se indigna! ¡Venga, Iván! ¿La camiseta tu aro? Venga, la camiseta La del Madrid ¡Al aro! ¡Sin caer este! ¿Cuál es tu aro? A ver, Iván Nada, nada, nada Nada, nada Te queda un tiro, venga, fuerte ¡Pero no! ¡Ibán! ¡Coge, coge! ¡Coge! Mira, es que si me me celebra ¡Tira, Ada! ¡Ala! ¡A tu aro! Está hecho un shoe, eh Sí, sí, sí Mira qué pocas me quedan a mí Pero si es que mira Tienes tres, cuatro, cinco... ¡Seis! Uno, dos, tres, me quedan seis camisetas ¡Seis camisetas! ¡Ostras! A ver, Adri Va por Iván Va por Iván que le quedan muchas ¡Uy, espera, espera! ¡Oh, sí! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Vala de Milán! ¡Vala de Milán! ¡Alarito! ¡Vale! Segundo tiro Segundo tiro, Adri Está a la fácil, eh ¡Uy! ¡Esa no está tocando! ¡Oye! ¡Pero qué tramposa soy! ¡Esa no tocaba! ¡Esa no tocaba! ¡No, vale! ¡Lo va a ganar Iván! ¡Vale! Gracias Va a la fácil también, mira Camiseta de España Es que... ¡Abuelo de hermano! ¡Vale! 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 ¡Vamos a quitarle a Iván, claro! ¡Está va, papá! ¡Vas a quitarle a Iván! Es que Iván tiene un montón ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya se está enfadado! Ya lo tengo enfadado Es que claro ¿Qué quieres? A ver Que si por... Dos Yo quería tirar ahí, ¿sabes? ¡No, Iván! Eh... ¡A ver! ¡Segundo tiro! ¡Segundo tiro! ¡Venga! ¡Qué paquete! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡No! ¡Ojo! ¡Que se me acaba de ocurrir una cosa! ¡No está tocando! ¡Se me acaba de ocurrir una cosa! ¡Si la dejamos encima del aro del compañero le quitamos todas las camisetas! ¡Todas! ¡Obras! ¡Combo! ¡Si nos subimos con un aro encima de las camisetas del final del aro! ¡Adiós las camisetas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Y se las queda el otro! ¡Es un robo! ¡Es un robo! ¡Y voy a por el robo de Iván! ¡Buenísimo! ¡Hombre! ¡Me lo acabo de inventar! ¡O sea! ¡Que voy Iván! ¡Otro que se te va a parar! ¡Oye me llevan los dos al que se han parado! ¡No! ¡Aaah! ¡Buah! ¡No está mal! ¡Aquí está la de Courtois! ¡La de Courtois! ¡Tibú! A ver Iván! ¿Te toca otra vez? ¡Pero pero pero! ¡Pero pero pero! ¡Pasa ahora! ¡Otra vez! ¡Vengan! ¡Uniquí! ¡Para ti! ¡Pero bueno! Otra vez sobres. ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Voy delantero! ¡Delantero! 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 ¡Javier Hernández! ¡Viva! ¡Mira! ¡A ti le quieres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Juac Ancello! ¡Las Palmas! ¡Sivan Martín! ¡Marrero! ¡Y ya está! Mira Iván qué ilusión le ha hecho este! ¡Si mira! Influencer Easy, ¿sabes? Easy Palazón, unos picanetos, no, Betis, Gavia, Gavia, Chris Ramos, Bermérez y Carleto Ancelotti, donceja, vamos chicos, última ronda. Iván, a ver, ¿dónde vas? Va a ir a por mí. ¡Oh, ahí no hay nada! Iván, recuerdo que puedes, si das al aro del final, te subes encima de las camisetas, le quitas todas las camisetas al compañero. Sí. ¡Oye va! ¡Se las quito a ti mismo! ¡Oye va! ¡Oye va, cálce! ¿Qué hubiésemos hecho en ese caso? ¡Claro, claro! ¡O sea! ¡Se las quita encima, eh! Iván está en plan... ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Eso ya fue! ¡Venga, Iván! ¡Muy bien, eh! Iván en suprime. Iván está a tope. Espera, espera, espera. Estas camisetas a... a papá no, eh. Pero si papá no tiene casi. La tengo un poco, casi. ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, no! ¡No me digas! Porque me hacen mal. ¡Me hacen mal! ¡Ha estado a nada! Creo que todavía has dicho a final... ¡Ha estado casi, Iván! ¡Qué máquina! ¡Luego a lo mejor le hacemos un tiro de extra! Venga. Creo que todos quieren combo ahora, eh. Sí. ¡Van a ir a por los combos! ¡Modo leyenda! Ya se ha abierto la veda y ya A ver, segundo tiro No me digas No, 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 no Tiene que entrar dentro, que no ¿Dónde vas, loco? No, no, no Tiene que entrar Tiene que entrar dentro No estaba ni un poquito No, no estaba dentro saliendo el robo Venga, último tiro Guau, ha ido a por la de Colombia Vale, a Larito Le toca a papá Vale, yo voy a hacer modo leyenda ¿Modo leyenda vas a quitar a Leibar? Hombre, no, es el que más tiene ¿Ya le quieres enfadar? No da igual Se ha salido Es que bueno, ahí hay una montañita Es difícil, eh Bueno, pero si se queda, se queda Vale, vale, vale Es difícil Lo está aplastando Segundo, segundo tiro Mira, ya no Ya está Sí, sí Oye Cuidado Cuidado Creo que si llevo Si Rianaro gano Si, si se mete, sí Iván no quiere Sí, sí, sí Ah, se ha pasado Nada O queréis modo leyenda Modo leyenda Últimamente, eh Últimamente, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Casi, Iván! Le llevas una más Toma Pues será tú, Adri El hermano se ha enfadado Porque quería hacer Le toca a Adri dos tiros A ver Adri Yo he subido a lo fácil Bueno, Messi Ah, Adri no quiere el combo Quiere llevarse banja a misetas Exactamente Bueno, ahí también puede ganar Con eso Sí No sé, yo creo que será yo, Iván Aba lo fácil Pero se activa el modo leyenda No, no quería No quería No quería Y yo más que ninguno Vale, va Que voy Vamos más que ninguno Sí Pues te voy a quitar la de Adri No 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 ¡Ojo! 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 ¡Uy, va! Ve aquí, ve aquí Ve aquí dos veces Venga A ver, hermano ¡No! La vamos a fallar ¡Ooo! 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 Te cuento Venga, vamos a contar camisetas Te cuento yo la mía Que es más fácil Mira Yo solo llevo Uno Dos Tres Y me han quedado Uno, dos, tres, cuatro Yo soy el último, seguro Adri, cuéntame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Siete Que había una escondida por ahí Dos Tres Cuatro Siete Tres Cuatro Cinco Seis Dos ¿Y cuántas? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis He ganado He ganado He ganado He ganado Suscribiros Campeón de este reto Adri Hoy se queda un poco enfadado Bastante Iván No pasa nada chicos, dale a me gusta ¡Adiós! Vamos con el sorteo del vídeo especial 60.000 suscriptores donde sorteamos la edición limitada de Choameni, entre todos los que pusisteis el comentario que os dijimos en el vídeo, vamos a ver quién es nuestro ganador o ganadora de esta nueva carta y en este caso es Paki Mojares Munoz, enhorabuena, por favor ponte en contacto con nosotros por TikTok o Instagram para que podamos enviarte la carta y a los demás, muchas gracias a todos por participar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete y activa notificas! ¡Suscríbete al canal!